¿Qué ocurrió en Villariza con este hallazgo del cuerpo de una mujer enterrada? Bueno, lamentablemente un nuevo femicidio en la región. Tomamos conocimiento a primera hora del día de hoy, a madrugada, que en ese domicilio de Villariza, muy cerquita de la ciudad de La Plata, existía la posibilidad de una persona fallecida y enterrada por su propio marido en el mismo frente de su vivienda. Es una vivienda comunitaria, por eso es un terreno donde hay varias familias que están viviendo en el lugar. Le solicité autorización al juez de garantías de vía telefónica. No era necesario un allanamiento porque el dueño del terreno nos hizo pasar y nos dio toda la colaboración. Fuimos con un grupo de peritos y con los bomberos de Villariza. Se cagó en dos lugares, en una pequeña quinta que había, tomates, papas, no sé qué planta era, y ahí con resultado negativo. Y más atrás había un pelotero casero hecho con maderas y bueno, para que fueran los chicos, esa pareja tenía cuatro criaturas y nos decían estos vecinos, con lindantes, que los chicos jugaban ahí. Y que ese pelotero justamente había aparecido el mismo día que él había manifestado, me refiero al imputado, que su señor no se había abandonado y que se había ido del paraguardo. Se levantó el pelotero, hubo una serie de paladas, no había nada, y en la tercera palada los bomberos se dieron cuenta de que la tierra estaba muy floja. Y que le bajó a esta tercera palada el cámar. Y queknamos por las mujeres. Quiero decir, no voy a ver el bus.